... Yo voy a declarar que esa se inicia porque tuve que estudiar en el extranjero y vine preparado como cirujano especialista en el extranjero. Y encontré a mi Mar del Plata, soy nacido a 30 kilómetros de Mar del Plata, con unas fallas en salud terrible, que me pareció que yo había aprendido otra medicina. Nunca vi matar tanta gente, era el único hospital funcionando que estaba. Resultado, agitador social a sueldo en Mar del Plata. Lo agarré al periodista después, al mes, y le digo, usted me castigó de agitador social a sueldo, se lo agradezco. Lo de agitador social, salvar la salud de la población, lo acepto. Pero lo hago gratis también, como ejercí casi toda mi vida, regalando mi trabajo a una sociedad enferma, como vivimos los argentinos, desde que tengo uso de conciencia. Porque cuando me fui al exterior a estudiar, me acuerdo que viví la Villa Miseria alrededor de los años. Y llegué, por suerte llegué a Uruguay, porque ya en ese momento la política universitaria había cosas que no estaban en forma como la conducta, no se peleaban entre ellos y me llamó completamente la atención. Y había gente que, como sé, yo me enrollé porque me entusiasmé con un señor que habló de José Ingeniero, reformista era, un joven. Y me compré el libro, el hombre medioque, de José Ingeniero. Que todavía llevo la marca, no la he podido borrar. Cuando se refiere al idealismo, le dice, este, a ver, en este momento la memoria, usted sabe los momentos, puede fallar, ¿no? Decía así, ingeniero, a ver si empiezo. Entonces, cuando pones la prueba visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal exercitud inasible, afanoso a la perfección y rebelde a la mediocridad, es que lleva a sentir el resorte misterioso de unidad, asco capaz de templarte para grandes acciones, custódiala, si la dejas apagar, quedarás convertido en fría vasofre humano. Y eso lo llevo acá a los 90, porque todavía quiero salvar al mundo. Ustedes saben, todos tienen que saber que la patología de los argentinos la tiene el mundo a gran nivel. La tercera parte del mundo se está muriendo anualmente de hambre y de enfermedades en un país que podemos alimentar 12.000 millones y somos 7.000 millones. Eso lo aprendí a un suizo, Jan Sigle, que tiene un libro famoso y se lo recomiendo a todo el mundo lo tiene que leer, los nuevos amos del mundo, los depredadores y mercenarios, con nombres propios, instituciones propias, importantísimas, que son las que dominan el mundo. ¿Estamos? Este Jan Sigle fue presidente de la FAO en la ONU y hace la crítica a la FAO también. de cualquier manera es un libro que hay que leerlo, porque todo con fechas, actos de todas clases, nombres y que tiene su vigencia diaria, porque el mundo que estamos atravesando es un mundo altamente enfermo en todos los órdenes. que, siendo racionales, vivimos irracionalmente. Estamos permitiendo, estamos permitiendo que Mar del Plata como ser no tenga seguridad. No hay seguridad. Vemos los viejitos que vienen maltratados y a morirse en las críticas que hemos privado, que hemos fundado, yo fundé el sistema prepago en Mar del Plata y a varios gremios le arreglé las obras sociales. Pero en ese interín ya fui evolucionando y se me estuve, este país está necesitando cambios trascendentales. Y creé la primera cooperativa de salud de usuarios del país. ¿De usuarios por qué? Quiero educar a mi pueblo, fundamentalmente educación, tenemos que cambiar la cultura general del pueblo argentino, tenemos que avanzar en todo lo que sea enseñanza. Y el sueldo mínimo, señores, debe ser para que viva el salud, el matrimonio y los hijos. Ese es el sueldo mínimo. No es que el político paquetea le ponga un precio para vivir. No, tiene que ser saludable. Así tratamos de transformar suavemente nuestro país. Como también cuando entró Alfonsín me llamó la atención, lo tengo que decir porque son cosas que me agravaron. que iba a crear un seguro nacional de salud, que después no se llevó a cabo. ¿Y sabe qué pensé en ese momento y se lo digo a ustedes? Ustedes saben cómo marchan casi todas las empresas que manejan el Estado argentino en todos los órdenes y de hace años. Todos saben lo que está pasando. Y dije, este hombre a lo mejor se puede equivocar porque todo lo que agarra el Estado argentino falla generalmente. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Está escrito ya hace un cuantos años, ¿no? Y así seguí escribiendo. Y últimamente, señores, yo profundicé en el tema de la salud en general, ¿no? Y epistemológicamente y filosóficamente también. Filosóficamente digo que el postmodernismo filosófico ha fracasado porque todos los relatos que ha hecho y metas relatos casi todos han fracasado. Pero el que estamos planteando la cooperativa de la salud es el siguiente, la salud social. Es fundamental de la política tener salud social. Si tenemos salud social, eliminamos el 70% de las enfermedades actuales del mundo, señores. Nadie lo plantea. Uno se cansa de pensar cómo podemos pensar que la tercera parte del mundo se tiene muriendo de enfermedades de macros. Y la tercera parte, los argentinos, el micro, se están muriendo de hambre y de enfermedades en países que podemos alimentar. ¿Cuántos nosotros millones más de los 42? ¿Cuántos millones más podemos alimentar? Siete minutos, doctor. Sí. ¿Alguna preguntita? No, no, le quedan tres minutos. No, me entusiasmo porque veo por primera vez lo que planteé cuando fundamos la salud. Venimos a fortalecer el movimiento cooperativo argentino y clamando por su integración. Hace cuarenta y pico de años. Esa fue la primera declaración. ¿Estamos? Ya tendríamos que tener el hospital cooperativo manejando con una cultura social importante, manejado por la gente, la que sufre. ¿Estamos? No puede haber un pobre en la Argentina. No puede haber un pobre en la Argentina. ¿Y qué hacemos para terminar con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos planteando con seriedad? Necesitamos fundamentalmente que el hombre trabaje, porque el trabajo es salud. Y el mínimo, ya saben, se lo dije, tiene que ser para alimentar con salud a sus hijos, a sus descendientes, que no lo ha dicho nadie en los políticos tampoco. ¿Cuál es el sueldo mínimo que tiene que ser? Saludable tiene que ser. Bueno, y últimamente, me quedo muy contento de escuchar así que se quiere unir todo el cooperativismo todo el cooperativismo y las mutuales, y en toda la gente que piensa en el bien común y estar agradecido porque pudo pasar por la vida y dejar algo mejor que lo que recibieron. Tiene que pagar por haber vivido el ser humano, el ciudadano consciente. Tenemos que crear una cultura ciudadana. Si intervenimos en una sociedad, tenemos que defender esa sociedad en todos los aspectos. Y, epistemológicamente, la salud llega a eso, ¿no? Si no tenemos... Un minuto, doctor, me queda. Bueno, yo lo voy a... Puedo decir alguna otra cosita, por ejemplo, que estamos en el momento actual queriendo empezar a colocar la billa en el primer hospital cooperativo dueño de la gente y lo va a manejar la gente. No los médicos, no los dirigentes de Mianes, no por los políticos. Porque si estos tres sintiéramos a fondo nuestras profesiones, tendríamos uno de los mejores países del país, del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.